Estamos al aire, eso es lo que me acaba de decir mi compañera Yeka, gracias porque de verdad para mí es un honor, es un gusto estar en este espacio de Aló Doc, cada tarde de 5 y media a 6, acompañándolos en este consultorio médico y jurídico, resolviendo las inquietudes que tienen ustedes allí en casita, y hoy pues con un tema que yo creo que nos interesa a todos, muy enfocado a las mujeres, pero también a los hombres les interesa, y es los métodos anticonceptivos, ese proceso en el que se puede evitar un embarazo, hay varios métodos anticonceptivos, los vamos a ir describiendo con el especialista precisamente que invitamos en esta tarde, él es el doctor Rubén Bolívar, ginecólogo, y con él ya estamos listos para empezar precisamente a compartirles este tema, la invitación para que nos llamen al 268-6033 si tienen alguna inquietud, y en este momento pues les voy a dejar un video para que entremos en contexto con el tema que les traemos en la tarde de hoy, bienvenidos. Los métodos anticonceptivos son la estrategia para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y con ello el embarazo. Su uso se generalizó a mediados del siglo XX como forma de planificación familiar y control de la natalidad. Existen diferentes métodos que se pueden clasificar en función de su composición y mecanismo de acción. Bien, hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos, vamos a hablar del concepto y también de la clasificación, y para eso invitamos al doctor Rubén Bolívar, él es ginecólogo, y agradecemos pues a él por aceptar esta invitación a ser parte de este espacio. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? Sandra, buenas tardes. Bienvenido a Lodoc. Muchas gracias. Hoy vamos a hablar de métodos anticonceptivos, y claro, cuando planeábamos este tema, es un tema muy amplio, pero lo vamos a tratar de resumir en esta media hora, invitando precisamente a nuestros televidentes, si tienen alguna inquietud que nos llamen al 268-6033, y qué tal si empezamos a definir qué es un método anticonceptivo y cómo están clasificados. Sandra, los métodos anticonceptivos casi que yo los divido en tres grupos, ¿cierto?, como los métodos definitivos, los métodos hormonales y los métodos de barrera. Los definitivos se relacionan a, digamos, procedimientos quirúrgicos que evitan en una forma definitiva y permanente la consecución de desembarazo. En las mujeres es la tubectomía y en los hombres la vasectomía. Claro, ahora hablábamos antes de salir al aire, y es bueno comentarles a nuestros televidentes, porque claro, hablamos de métodos anticonceptivos y automáticamente viene a la mente la mujer, parece que somos de nosotras las llamadas a planificar. De hecho, estás hablando de la vasectomía, y yo quería hacerte esa pregunta, ¿existen métodos anticonceptivos para los hombres o es solamente la vasectomía la forma de que el hombre planifique? No, en este momentico hay métodos en estudio, ninguno ha salido en este momentico como al mercado, ni estudios concluyentes en este momentico para dar algún tipo de solución en estos métodos, pero en los hombres en este momentico es la vasectomía, que son métodos definitivos. Consisten básicamente como en una cirugía muy corta, donde evita que en el semen hayan espermatozoides que puedan llegar a fecundar el óvulo en la mujer. Bien, nos dices que hay tres grandes grupos, y son precisamente los que vamos a trabajar en esta tarde, están los métodos de barrera, los métodos hormonales y los métodos definitivos. Empecemos con estos métodos de barrera, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de estos? Pero creo que primero tendríamos que hablar cuáles son en realidad esos métodos de barrera. Hablábamos que en los hombres la vasectomía sería el método como más definitivo, pero también entra aquí el preservativo, ¿cierto? En los métodos de barrera, los dos más conocidos y más útiles son el preservativo, que además la ventaja adicional al embarazo es que evitan enfermedades de transmisión sexual. Entonces, esa es una segunda función que ocurre con el preservativo. Y el segundo son los dispositivos hormonales, de los más conocidos, porque hay muchos métodos que han perdido, digamos, vigencia por la efectividad, pues, con respecto a los hormonales que existen hoy en día. Por ejemplo, en este grupo de los métodos de barrera, encontramos también el diafragma, encontramos también el DIU, el dispositivo intrauterino, no el que libera hormonas, eso lo hablaremos más adelante, sino el de barrera. ¿Cuál otro está en este grupo? No, no, básicamente están el diafragma, el preservativo femenino, el preservativo masculino, el dispositivo que tiene cobre, ¿cierto? Hay varios tipos de dispositivos, hoy en día básicamente nos contamos con la T de cobre, aunque los hormonales también sirven con alguna función de barrera. Y algunos de estos métodos, pues, también tienen sustancias espermicidas que pueden ayudar, pero como decía, básicamente han venido perdiendo vigencia por la efectividad de otro tipo de métodos anticonceptivos. Es importante que hagas ese comentario. Aquí vemos ventajas, son fáciles de usar, accesibles, previenen embarazos y enfermedades de transmisión sexual, no requieren receta médica y no tienen efectos secundarios, más o menos serían como las ventajas. Y dentro de las desventajas, pues, más propensos al error y hay que usarlos correctamente para que sean eficaces. Claro, cuando hablamos de esto, seguramente hay que pensar en la pastilla esa que hay que tomarse todos los días, porque aquí también está ese método, ese método no, ese está entre los hormonales realmente. Aquí cuando hablamos de usarlos correctamente para que sean efectivos, pues, obviamente, si no se utiliza bien un preservativo, está el riesgo de quedarse embarazado. Se puede haber un embarazo, sí. Perfecto. Muy bien, vamos a seguir avanzando con el siguiente gráfico para hablar un poquito de esos métodos hormonales, porque aquí nos podemos distraer un poco más, ¿cierto? En los métodos hormonales, ¿cuáles son los métodos aquí? En los hormonales hay varios grupos, están los anticonceptivos orales, están los métodos inyectables, hay otro tipo de métodos que son los parches subdérmicos, los dispositivos subdérmicos, como las barritas, que la gente le tiene varios nombres. Que los ponen aquí, ¿cierto? Que los ponen en el antebrazo, sí, en el brazo. Están los dispositivos hormonales también. No, hay un mundo y miles de opciones hormonales para utilizar en este momento. Yo quiero hacerte una pregunta y me pongo quizá en el lugar de algún televidente que nos esté viendo, que surja esa inquietud. Hay muchos mitos también alrededor de este tipo de métodos que al final suprimen la menstruación, no llega, y la gente tiene la creencia de que eso es malo. Es malo. Sí, perfecto. No, mitos hay un montón, ¿cierto? No solamente ese, sino también el aumento del peso, que dejan las pacientes infértiles, que no pueden volver a utilizar, que hay que desintoxicarse con el uso prolongado de este tipo de métodos, pero realmente todos son mitos al tema. Nada que ver. Nada tienen que ver. No causan infertilidad. No causan infertilidad. Con respecto al ciclo menstrual, básicamente es que con la historia han aumentado algún tipo de cambios hormonales sobre este tipo de métodos que llevan a cierto tipo de beneficios también sobre la paciente. En eso tiene que ver también con la parte de regular los ciclos menstruales. En algunas pacientes puede quitar el ciclo menstrual, no porque haya algún tipo de problema ni esté cambiando las cosas, sino que no deja producir lo que normalmente es el tejido de la menstruación. Pero la parte hormonal sigue funcionando bien. Es decir, sigue actuando hormonalmente para hacer los efectos de anticoncepción, pero no cambian la parte hormonal sobre la paciente. Y pues, algunos tipos de hormonas que han venido con el tiempo y con nuevos productos hacen que haya cierto tipo de beneficios sobre las pacientes con respecto al peso, al acné, al cuidado del cabello, cosas que también vienen indicadas según algún tipo de patologías ginecológicas que pueden, además de ayudar la planificación, ayudar en temas de enfermedades ginecológicas que quisiéramos controlar y tratar. Por ejemplo, ahora sí mencionamos las pastillas anticonceptivas dentro de estos métodos hormonales. Las mandan, sirven para el cuidado del acné, lo estaba diciendo ahora. Muchas personas sufren de acné y finalmente mujeres que consumen pastillas mejoran notablemente. Pero también hay un efecto en cuanto a los ovarios poliquísticos. Tienen como, o sea, les mandan pastillas anticonceptivas con intención también de regularlo. ¿Eso está bien? ¿Es correcto? ¿Pueden incluso llegar? O sea, en tu posición de médico quizá nos puedas resolver esa inquietud. Sí, lo que pasa es que el ovario poliquístico es una entidad ginecológica con cambios hormonales que llevan a cierto tipo de manifestaciones en las pacientes. Uno de ellos es el acné, aunque hay otro tipo de síntomas que hay veces utilizamos con métodos hormonales, algunos con acción anticonceptiva que va a tener algún tipo de beneficio y control sobre esta entidad en específica y que adicionalmente nos pueden ayudar a planificación. Bien, aquí tenemos ventajas y desventajas de los métodos hormonales. Vamos a irlas comentando un poco contigo. Por ejemplo, dentro de las ventajas, disminuye posibles enfermedades mamarias benignas, alivia la dismenorrea y la amenia por déficit de hierro. También encontramos que regula el ciclo menstrual, disminuye el riesgo de embarazo ectópico, mejora la textura de la piel, que lo estábamos comentando, es fácilmente reversible y mejora la endometriosis. ¿Qué otras ventajas podríamos destacar aquí? Sandra, ahí estás mencionando varios temas como ventajas, además de muchísimas ventajas, pero básicamente es a las pastillas de planificar, que dependiendo de la dosis que utilicemos y algunos compuestos, como te decía, puede ayudarnos en algunos síntomas y algunas entidades ginecológicas, como la endometriosis, la dismenorrea, que es el dolor que se produce con la menstruación, al tener compuestos hormonales cíclicos en una forma regular durante el mes, ayuda a que el aumento del tejido de la menstruación sea en poca cantidad y que eso beneficie en las pacientes, tanto en pocos sangrados durante el periodo y eso va disminuyendo como ese dolor que puede haber en el momento de la menstruación. Y por eso también se habla ahí un poquito del tema del hierro, de la anemia, ¿cierto? Claro, al disminuir el flujo menstrual, que es algo normal que vea sucediendo en la toma crónica de pastillas, una mujer puede estar sangrando 5 o 6 días y a medida que pasa el tiempo puede ir disminuyendo esos ciclos a 3 días, 2 días, inclusive a que no les venga la menstruación. Y eso ayuda, obviamente, con la pérdida sanguínea, mejorar los niveles de hierro y así no tener niveles ni identidades que llevan a una anemia en las pacientes. Perfecto, y estamos hablando de métodos anticonceptivos aquí en Alodoc, en este momento describiendo los métodos hormonales, hemos hablado de las ventajas, vamos a dejarlo ahí, enseguida vamos a enfocarnos en las desventajas de este tipo de método y seguiremos con los métodos definitivos porque vamos a hacer una pausa y ya regresamos. Recuerden que la línea 268-6033 está disponible por si tienen alguna inquietud para compartir esta tarde con nosotros. Estás viendo Alodoc Seguimos avanzando en esta tarde en Alodoc y mientras estábamos en el corte entró una llamada de una televidente que no quería salir al aire pero sí quería dejar una inquietud y precisamente la vamos a trasladar a nuestro especialista, el doctor Rubén Bolívar porque ella nos decía que ella está diagnosticada con migraña severa, entonces que su ginecólogo, su médico, le dijo que era mejor que no planificara, o sea, entonces una persona que tiene ese tipo de problema, una migraña severa, que de hecho lo vemos aquí en las desventajas de los métodos hormonales porque incrementa el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares, no sé si por ahí va la respuesta, ¿qué le podemos decir a esa televidente? ¿Con qué podría planificar si tiene un problema de migraña? Cada paciente es un mundo diferente y necesita una valoración previa para poder escoger el mejor método de planificación Nosotros hoy en día nos basamos con algo que son los criterios de elegibilidad para planificación y así poder escoger cuál es la mejor opción porque nunca hay la mejor opción sino varias alternativas donde podemos escoger cuál es la mejor opción Las migrañas complicadas, las que tienen aura y tienen otro tipo de sintomatología muchas veces no van muy bien con el uso de estrógenos que es una de las hormonas que pueden tener algunos de los métodos de planificación y en ese caso hay veces podemos escoger que tengan solamente progestágenos y dosis bajas de estos mismos que no compliquen o no lleven a este tipo de efectos sobre la paciente Inclusive podemos escoger métodos no hormonales pero cada paciente tiene que ser valorada y si necesita una valoración previa para escoger su mejor método Perfecto, ahora hablábamos de las ventajas de los métodos hormonales ahora nos enfocamos un poquito en esas desventajas Puede exacerbar la migraña que precisamente estábamos hablando un poquito de esto requiere adaptación y disciplina la efectividad puede disminuir por otros medicamentos no protege contra las enfermedades de transmisión sexual y se puede padecer de algunos síntomas molestos como aumento de peso pero tú estabas desmontando ese mito precisamente en el sangrado menstrual y sensibilidad mamaria digamos un poquito o sea, ahí, enfoquémonos ahí ¿Puede ser que sí con un método hormonal se aumente de peso? ¿Puede ocurrir? Algunos métodos hormonales actúan en el organismo haciendo una retención de líquidos en el organismo que puede hacer un incremento del peso eso se refleja en el organismo en unos valores muy bajos realmente esto tiene que ver y normalmente está relacionado con hábitos en las pacientes es decir, con su dieta, con el sedentarismo el ejercicio ahí está básicamente el éxito de este tipo de métodos en las desventajas que leías a mí me parece muy importante pues todo este tipo de métodos que más que desventajas es escoger qué tipo de hormona es disponible para cada paciente y poder dar la mejor opción y hay algo que nos pasa en la consulta es básicamente que las pacientes muchas veces en esta parte de desventajas no toleran muy bien los métodos porque producen algunos efectos como un sabor en la boca amargo hay veces genera gastritis hay veces genera mareos y eso hace que vayan abandonando este tipo de métodos cuando hablabas de adaptación y disciplina yo creo que se refiere a esto el olvido en las pastillas es mucho más frecuente que en otras pacientes y eso hace que podamos escoger también métodos hormonales que no tengan que ver con los métodos orales y que podamos ir pasando a esos tipos de beneficios que podemos tener con los métodos hormonales también pero se puede decir que los métodos hormonales resultan más efectivos se puede decir tienen una efectividad súper alta son muy efectivos cuando son bien tomados bien manejados y bien indicados muy bien vamos a seguir entonces con el siguiente gráfico para que entremos en hablar de los métodos definitivos que ahí pues entraría lo que es la ligadura de trompas y la vasectomía de acuerdo procedimientos quirúrgicos que se pueden realizar hombres y mujeres para evitar el embarazo de manera permanente y muy difíciles de reversar pero si se pueden reversar esos métodos si, si se pueden reversar hay una la cirugía para reversar este tipo de métodos se llama recanalización es decir es volver a coger los tubitos que se cortaron para no dejar pasar el espermatozoide al contenido del semen o que impida que ese espermatozoide llegue al óvulo en las trompas ese tipo de tejidos se pueden unir nuevamente y hacer como un canal para que se puedan encontrar nuevamente pues tanto en el contenido del semen o en el encuentro en las trompas de falopio de todas maneras eso es una cirugía que se puede hacer pero el éxito depende de muchísimos factores de riesgo cierto que la cirugía vaya con un proceso de cicatrización para que no entiendan las pacientes de que pueda ser efectivo y poder llegar no todo el mundo que se recanaliza vuelve a recuperar la fertilidad o sea que es una cirugía para pensársela bien cuando ya estás muy decidido cuando están muy decididos a no tener más hijos se puede pensar en este tipo de opción porque también es muy frecuente que los pacientes después quieran devolver esta decisión que tomaron muchos años atrás entonces la verdad es ir bien decididos para este tipo de cirugías porque si son definitivos perfecto vamos a saludar a nuestros televidentes que nos llaman al 268-6033 tenemos a Marcela Gómez desde Envigado Marcela buenas tardes ¿cómo estás? hola buenas tardes ¿cómo están? muy bien ¿y tú? muy bien sí señora bienvenida alo doc quiero preguntarle al doctor con mi esposo ya decimos que no vamos a tener más hijos ¿sí? entonces digamos él ya o sea que él decidió o bueno decimos mejor que él mejor se opere para que yo no lo haga entonces el susto mío es que pronto o sea que haya necesidad de que sea la cirugía de los dos porque me da miedo que de pronto queden embarazos o realmente sí es seguro que solamente se la pueda hacer él muy bien vamos a ver qué nos dice el doctor en esta tarde gracias Marcela Marcela hola ¿cómo estás? en términos generales la vasectomía en los hombres que es como se llama este tipo de cirugía tiene una ventaja adicional que en las mujeres y es que nosotros podemos comprobar que ese semen no tenga ningún tipo de espermatozoide entonces cuando tenemos ausencia de espermatozoides en la calidad del semen vamos a estar muy seguros que ese semen no va a llevar a un embarazo cosa que no podemos verificar en las mujeres de una forma fácil y en los hombres este examen casi que es un requisito después de hacer esta cirugía antes de poder quitar el preservativo para poder tener relaciones en ese sentido y estar seguros de un embarazo entonces la vasectomía es súper ideal para estar súper seguros de que no va a haber un embarazo después de esta cirugía Rubén pero se han dado casos de personas que se han hecho la vasectomía y al final ha resultado su mujer embarazada ¿qué pasa ahí? ¿cuál es el problema? ¿qué pasa ahí? no, básicamente es que no se hicieron el espermograma de control donde puede haber una recanalización digamos fisiológica que hace que ese semen tenga todavía espermatozoide si nosotros tenemos la verificación de que ese semen no tiene espermatozoide no tiene por qué haber un embarazo muy bien tenemos preguntas también graficadas aquí de nuestros televidentes vamos a mirarla ¿la vasectomía es 100% efectiva inmediata e irreversible de lo que estamos hablando? sí, yo pensaría que sí es muy efectiva 100% efectiva no es inmediata porque sí necesitamos un tiempo de que ese semen esté libre de espermatozoides y sí puede ser reversible es decir si el paciente desea se puede hacer la recanalización quirúrgica como lo había mencionado lo que hablábamos ahora y hay otra pregunta más referente a si es posible quedarse embarazada después de una ligadura de trompas ¿esto puede ocurrir? la falla está a una de cada mil pacientes esto se ve a una cicatrización que vuelve y forma como un canal que hace una comunicación entre el sitio de la cirugía y el otro aunque hoy en día las técnicas llevan a que este tipo de cirugías sean más seguras el porcentaje de falla es supremamente bajita entonces para ir redondeando ya la idea porque se nos está acabando el tiempo yo creo que ha quedado claro el tema que traemos hoy en Alodoc con respecto a la pregunta que traía Marcela en este caso no es necesario que los dos se operen no es necesario con que se haga la septomía él es suficiente es como también cuando alguna persona está utilizando un método hormonal y decide usar uno de barrera o sea como que hay demasiado con uno que usemos es suficiente realmente sí mientras el método sea bien indicado y bien usado no hay por qué pensar en que hay que reforzar el método de planificación perfecto una recomendación final que nos quieras dejar aquí un mensaje para las personas que nos ven en Alodoc frente al tema de los métodos anticonceptivos en términos generales yo diría que cada paciente tiene un método de planificación para cada uno necesita una valoración previa para escoger cuál es la mejor opción de los métodos que existen hoy en día y sobre todo ese mensaje Rubén frente a los métodos definitivos que si se va a hacer pues de verdad sea una decisión que ya hayamos tomado en pareja y para evitar pienso yo que puede pasar que existe puede ser irreversible pero para evitar no sé eso pues no sé mejor tomarla con más conciencia muchas gracias por estar con nosotros esta tarde de pronto no sé tus redes sociales un correo electrónico que nos quieras dejar esta tarde para las personas que están en casa perfecto a mí me encuentran en el Instagram como arroba jine ruben bolívar ahí lo vemos en pantalla muchas gracias por estar con nosotros y siempre bienvenidos nos vamos a todos ustedes gracias también por estar en casita y por permitirnos llegar a sus hogares con esos temas de interés para todos nos vemos mañana y recuerden todo va a estar bien cuídense mucho chau